Dune Imperium nos lleva hasta el mismísimo centro del planeta Arrakis para gestionar la recolección de especia, como no puede ser de otra manera. Usaremos a nuestros agentes para distintas acciones, obtener recursos y minar especia y al final tener más puntos, más influencia que los demás. Os cuento cómo funciona. Pues aquí está el despliegue de este Dune Imperium. Tenemos un tablero que representa, por un lado, el planeta Arrakis, Dune, con sus secciones. Todas vienen marcadas o con un círculo azul o con un triángulo naranja. Eso indicará, veremos luego las cartas cómo van. Luego tenemos la sección de Choam, que vienen también con el triángulo naranja. El Consejo de Lashrath, con un hexágono verde todas. Y las cuatro facciones que no tienen que ver con los jugadores, son cuatro facciones que siempre están en juego. El Emperador, que viene marcado con este icono. La Cofradía Espacial, Bene Gesserit y Fremen. Estas cuatro facciones tienen una ficha para indicar los tratos o la lealtad que tenemos con los jugadores que tienen con esa facción. Hay un mazo de cartas de intriga, que debería estar fuera del tablero, pero bueno, lo he puesto aquí para que se vea mejor. Son como ases en la manga. Y un mazo de conflicto que se prepara con cuatro cartas de nivel 3, siempre son las mismas cuatro cartas que están abajo. Cinco cartas de entre varias que hay de nivel 2 y una carta de entre varias que hay también de nivel 1. Así que las partidas serán diferentes. Y luego tenemos la parte del deck building en sí. Un mazo de cartas que todas tienen el título como en negro. Pues se mezclan, se ponen cinco para hacer el mercado inicial. Y luego hay tres mazos especiales con el nombre en blanco que están siempre. Intermediario de Norrakis, la especie debe fluir y el espacio de pliegue. Reserva de agua, de especia melange, en distintos tamaños para valores, pues una y tres o una y cinco. Y fichas de Solaris que es como el dinero. Cada jugador tiene un personaje, en este caso tengo al duke Leto Atreides. Hay dos por facción, en los Atreides vienen Paul y Leto y tienen una dificultad. Leto es de dificultad 2, es un poco más difícil, digamos. Y empezaremos con dos agentes que están aquí sobre la ficha. Tenemos una serie de habilidades que hay que tener en cuenta. Una ficha de agua y luego un mazo inicial de diez cartas. Todos empezamos con las mismas diez cartas mezclado. Y luego tenemos una reserva. Para empezar tenemos cuatro cubitos en cada una de las facciones que marcan nuestra influencia con esa facción. Y sobran doce que se colocan tres aquí en nuestra sección para estar preparados para el conflicto. Y luego el resto, los otros nueve, están al margen. Tres banderitas porque hay algunas zonas que se pueden controlar. Un marcador que queda afuera y un marcador para indicar los puntos que empieza en cero, salvo en cuatro jugadores que empezamos en uno. Con esto listo podemos empezar. El juego va en rondas hasta que alguien al final de una ronda obtenga diez puntos, que terminará y ganará la partida. O, si se acaba el mazo de conflicto, pues si nadie ha llegado a diez puntos, el que tenga más ganará. ¿Y cómo se juega? Bueno, pues es bastante sencillo. El primero de los pasos es el inicio de la ronda. Simplemente se levanta la primera carta de conflicto. Luego os detallo un poco cómo van estas cartas, pero nos muestra bonificaciones que obtendremos. Y cada jugador robará de su mazo cinco cartas para hacer su mano inicial. Y a continuación pasamos a la segunda fase, que es la de chicha en sí, que son turnos de jugador. Los jugadores se turnarán para jugar una carta que puede ser jugar como fase de agente. En principio hay dos agentes, así que podrán hacerlo dos veces. O una fase de revelación. La fase de revelación es la última. De manera que lo normal es jugar dos fases de agente y a la tercera jugar la de revelación. Pero no es obligatorio. Si queremos jugar la de revelación aún teniendo agentes disponibles, somos libres para hacerlo. ¿Y cómo va esto? Bueno, pues cuando jugamos una carta como agente, descartamos la carta y esto nos permite colocar a uno de nuestros agentes disponibles en alguna sección que tenga alguno de estos iconos que están aquí. En este caso sería cualquiera de las cuatro facciones, pero ninguna más, porque son estos iconos. Y que esté vacía, que no haya otro jugador. Por ejemplo, me puedo colocar aquí. Vale, sin problema. Secreto se llama. Hay otras cartas como esta que me permiten colocarme en la sección verde, que es en la RAP. Pues sería cualquiera de las de ahí. Como digo, tienen que estar vacías. Y luego las cartas pueden tener un texto que hay que ejecutar. Algunas tienen, otras no, otras sí, pues según lo que diga la carta. Cuando nos colocamos en una sección, hay que pagar costes si lo tiene. Aquí, por ejemplo, no hay coste. Aquí serían dos de agua, uno de agua. Vale, ahí puede haber distintos costes. Aquí son Solaris, que son estas fichas, pues ocho, cuatro. Y luego tenemos una ventaja. En este caso, por ejemplo, es coger cartas de intriga. Aquí puede ser coger especia o incluso obtener tropas o recursos, agua o robar cartas. Hay un montón de ellas. No me paro a detallarlas, pero básicamente va así. Algunas tienen alguna localización especial, como esta, que tenemos que tener dos de influencia en la facción de los Fremen. Habrá que haber subido esto. Y si nos colocamos en una sección, a nuestro agente, en una sección de una de las cuatro facciones, además de hacer eso, subimos nuestro cubito un paso. Al segundo paso obtenemos un punto de victoria. Y el primero que llegue aquí, si la ficha está disponible, se la queda, para tener como una alianza con esa facción, que le da otro punto de victoria. Y además puede tener alguna bonificación. Si en algún momento bajamos, bueno, si estábamos aquí y bajamos, perdemos el punto de victoria y luego podemos volver a ganarlo. Y si alguien nos supera, obtendrá esta ficha y perdemos el punto de victoria que nos da la ficha. Pero la bonificación no se pierde. Bueno, pues algunas secciones, decía como esta, tenemos que tener la influencia de Fremen en dos para poder ir. Más detalles. Cuando vamos a una zona que nos permite reclutar, pues, soldados, esos soldados los reclutamos a nuestra zona. Pero de momento podemos dejarlos en la sección del tablero porque veremos que algunas localizaciones tienen unas espadas o localizaciones de combate que me permiten colocar en el conflicto, en la zona de conflicto, todos los soldados que he reclutado en esta fase, por eso los he dejado aparte, uno, y hasta dos más de mi guarnición, que es esta zona de aquí. Si quiero, esto es opcional. De manera que, si por ejemplo me hubiese colocado aquí, pues obtengo cuatro cubitos, pero como esta no es una ubicación de combate porque no tiene espadas, no puedo colocarlos en la sección de combate, así que luego irían a mi guarnición. De esta manera iremos subiendo los cubitos según nos coloquemos, veremos después para qué. Así podemos, como digo, aumentar hasta dos máximo de la sección de guarnición que tenemos aquí previamente. Bueno, pues así vamos haciendo la acción de agente, no tiene mucho más. La otra opción que tenemos es jugar la acción, pues, de revelación. Simplemente, cuando lo habremos jugado, pues lo normal sería jugar dos cartas de agente, que nos puede dar distintos elementos. Lo siguiente sería jugar una fase de revelación. ¿Cómo va? Pues las cartas que tenemos en la mano las revelamos y esto nos mostrará unos iconos. Normalmente es un valor o puede ser alguno de estos puntos de cuchillo que vemos aquí. Los valores nos permiten comprar cartas del mercado. Sumamos 2 y 2, 4 y 1, 5. Puedo comprar cartas por valor 5, bueno, como yo quiera. Las cartas que compre, como en cualquier deck building, van a mi pila de descarte. Solo cuando se me acabe el mazo volveré a cogerlas. Y si tenemos estos puntos es valor militar que podemos subir. Así hacemos las acciones en nuestro turno, pero vamos de una en una. La normal, como digo, es acción de agente, todos los jugadores harán una, segunda acción de agente, si tenemos más, pues tercera acción de agente y al final acción de revelación con las cartas que nos queden para obtener nuevas cartas y valor de combate. Luego viene la fase del combate. Si tenemos tropas aquí en el combate, si no tenemos tropas no se tiene en cuenta, pero si tenemos alguna tropa, tenemos que sumar no solo los valores que hemos revelado en la fase, sino el valor de combate que hay aquí, en este caso 3. Lo que hará que suba nuestro valor de combate. Bueno, de hecho cada cubito nos da 2, serían 6, 3 más 1, 2 y 3. Haciendo un total en mi caso de 7. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues tenemos que ver quién tiene más valor de combate al final y el que tenga más valor de combate obtiene esta bonificación. El segundo esta y solo en partidas de 4 jugadores, el tercero esta. Si hubiese empate, si hubiese empate en la primera posición, nadie se llevaría lo de arriba, los dos empatados se llevarían el segundo lugar. Y lo mismo en la siguiente, si hubiese empate en la segunda posición, pues se llevaría en la tercera. Bueno, pues esto el combate, lo que nos proporcionará ciertas ventajas. Y luego las dos fases que quedan, que son bastante rápidas, la fase de hacedores. En cada sección que haya una marca de hacedor, que es el gusano, y no haya ninguna agente, se colocará una ficha de especie. De manera que cuando en un futuro turno alguien vaya aquí, obtendrá 2 de especie, más la que está aquí, 3. Pero al haber un agente, luego no se repondrá. Lógicamente esta especie es un recurso como otro cualquiera, que nos sirve para, pues por ejemplo, pagar cosas. Y la última es el retorno. Si alguien tiene 10 puntos de victoria, se acaba la partida y gana, y si no, recuperamos a nuestros agentes. Si alguien ha obtenido el mentad, que es como un agente extra para este turno, lo devuelve. Y por último, pues simplemente pasamos la ficha de jugador al siguiente jugador, para que en la siguiente fase podamos empezar robando cartas. Un último detalle, algunas bonificaciones nos permiten dominar alguna zona, sobre todo cartas de intriga, nos permiten dominar alguna zona. Si eso lo hacemos, colocamos una de nuestras fichas en la zona. Cuando alguien vaya a minar especie aquí, tendrá lo de arriba, pero el que tenga la banderita, obtendrá lo que dice aquí, aquí debajo. Lo cual es una bonificación. Pues listo, así vamos jugando hasta que alguien consiga 10 puntos, o bien se acaba el mazo de conflictos, y el que tenga más puntos, habrá ganado. Bueno pues ya lo veis, un juego de gestión de recursos que mezcla el tema de deck building en Dune Imperium.